Govenera Messi la primera vez que visitó el defensor desde el Chaco con la selección argentina. El equipo de Pekerman ya estaba clasificado para el Mundial de Alemania 2006. Sin embargo el técnico decidía mandar a Leo al banco. Nosotros siempre vamos buscando dentro de las posibilidades ir agregando jugadores que tengan potencial. Este es el caso de Messi, de Alessandro. Así que despacito lo intentamos. A los 14 minutos del primer tiempo el Albi Roja se iba a poner en ventaja con este gol de Roca Santa Cruz después del PIF. En la defensa argentina Messi lo miraba desde el banco de suplentes en el segundo tiempo. Malas noticias para la selección. Hayes era expulsado y Riquelme sentía una molestia. Tenía que seguir reemplazado. Pekerman se decidía por D'Alessandro. Siempre cuando el equipo por ahí no consigue un resultado, no consigue redondear una buena actuación se empieza a pensar en jugadores que no estuvieron. Quedaban pocos minutos para el final del partido y así precalentaba Messi. Con cara de pocos amigos mirando de reojo hasta que por fin llegaba el llamado de Pekerman a la cancha. El número 18 en reemplazo del César El Chelito Delgado. Sin embargo, no iba a poder desnivelar Messi en el defensor desde el Chaco. No tenía un buen ingreso. Era muy presionado por la defensa albi Roja. No encontraba la pelota. Solamente va a tener tiempo para meter un buen pase de profundidad como este que no podía controlar bien Andrés D'Alessandro. Argentina perdió 1 a 0. Messi tenía apenas 10 minutos de acción. Tuvo dos acciones que tuvieron su sello. Hubo un pase impresionante. Con una velocidad que hay muy pocos jugadores que la sacan. Y quizás en que en una situación difícil él pueda seguir haciendo eso también nos agrega algo para el futuro. Más allá de que no es el salvador o que no entra a solucionar los problemas de todo el equipo. En septiembre del 2009 Messi volvía a visitar al defensor desde el Chaco. Con Diego Armando Maradona como técnico de la selección argentina. Messi era titular. Sin embargo, el albi Roja se ponía nuevamente en ventaja. 28 minutos. Nelson Aedo Valdés. Venía al 1 a 0. Messi otra vez no iba a tener una buena noche. Viene el Defensores del Chaco. Tan solo algún remate lejano. Lo tiene cerquita Messi. Aparece Messi al arco Messi. ¿Qué pasaba lejos? El palo de Justo Villar. Segunda visita al Defensores del Chaco. Y segunda derrota para Messi. Que tuvo que esperar al 2013 para sacarse la mufa. Para ir al Mundial. Messi. Goal. Argentina estaba a una victoria. De asegurar su plaza en el Mundial de Brasil 2014. Y Leo iba a ser la gran figura de la noche. Marcaba el primero. Se la bajaba de pecho a Güero para que marque el segundo. Messi brillaba a pesar de estar disconforme con el estado de campo de juego. Fue difícil por cómo estaba la cancha. La verdad que no ayudaba mucho a que hagamos el juego que nos gusta. Pero así todos lo intentábamos, arriesgamos. Y creo que por el momento lo hicimos muy bien. En el complemento Messi generaba otro penal. Volvía a convertir. Ganaba por primera vez en el estadio Defensores del Chaco. Y se aseguraba un lugar en el Mundial. Trabajo de muchos meses que venimos acá. Mucho trabajo, sacrificio. Y creo que clasificar de esta manera es una alegría para todos. No es fácil la eliminatoria. Y ya lo sabemos por experiencia propia. Y terminar de esta manera hoy. Gracias. Gracias.